Pero hola cosita preciosa Si no estas suscrito por favor suscríbete Si ya estas suscrito hostia hostia que emoción Por favor prende la campanita porque si no Valgo ver que no puedo comprar pepsi Y también si te esta gustando el video si te gusto el video por favor No olvides dejar tu like y un comentario Ver que te parecio así, así se comparte Y puedo comprar mas pepsi Para Luka, anda despacio Y nada Luka viene, fue el diamante Ay que hiciste Bueno he practicado Voy abajo Dale yo voy arriba Muy gordos Suena, suena, suena Suena, suena Suena, suena Es una dijiste Es una Es una Siempre solo Pero que sos gordo boludo O las 3 Si aunque dije las 3 dijiste vos Luka mexicano Yo justo lo mato Viene otro No me saca Porque aquí no salta ¿Rollemos? Solo rolleamos Y si eso hice Pero vos nunca estas Es el que me ator Es el que me ator Es el que me ator Si El mapa Luka El mapa El mapa Soy el mapa Bocadito Am sup ¿Por qué tal en ingles? Es gringo Es un sup gringo No no puedo Voy dejan 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 No dijiste que pasa Ruggioluka Le ganeo 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 Ruggiolamo Tengo manzana Tengo manzana Dámela 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 ¿Donde estas? Luka Dame la manzana Me la tira ahí Dame una Luka Luka Déjame venir Dejanos mirar Veni Luka estan peleando aca Pero nos van a venir atras No importa que venga atras Muerto uno Muerto otro Se me pito hay uno aca Muerto otro Escucho pasos Se me peta el pps porque pusieron algo en el centro Rugeo Se me peta Salto 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 Morde uno Me pega desde Narnia Como me tiro Rugeamos 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 El mapa Confia Confia Se me peta el pps pero no me importa Estoy re loco Mira mira Estan diciendo el plan No saben que van a morir Salto No Se me había petado Se me había petado Que gordo Porongas esos No Pero como es eso Ven Luka a vos que te falta Toma A lo de que le falta a pavon No 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 salí volando con quien me pego otra vez salgo volando nunca soy mi flaco seguro que soy flaco parece que salgo volando no la cagaste tiró underpail se cayó uno dale 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 pero lipa lale a ti lalo no luca chate fule una palita belga uu te rompio el culo luca se fue en caballo volando y luca porque no saltaste bordo que tiene un resorte en el ojete que te pegan y salís volando la concha de tu hermana y vos y vos y va tercero y va tercero y va tercero dale 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 oh my god para el cual para donde a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda están redes sociales dale dale vas vos eh saltá dale 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 que cara de mierda que sos jajajaja lo mataste lo mataste lo mataste vamos river sos una mierda te moriste solo te moriste solo me sacrifique para hacerle el puente para que voy a ir para si para pasar la vergüenza te comiste el ganger de cara ay me duele el corazon lucas ay ahí te revisaste tal como se llama ay lucas ay me duele el corazon me dio un spammo a donde va lucas te arregla te va a tirar lucas te va a tirar lo tiro lo tiro no se no se me duele el corazon ay 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 cayo no no murio 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 épico 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 no murio 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 no mur Yo tambien me caguí Dale agua su boca sordo Le pegaron detras Le pegaron detras Le pegaron detras Hicieron ping pong Le pegaron detras Le pegaron detras